¡Suscríbete al canal! 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 particularmente venimos haciendo actividades sociales por mucho tiempo como es el operativo de gas social que justamente mañana nos toca acá en el sur y en el cual le traemos la garrafa social para que la gente la pueda adquirir a un menor costo también tenemos un merendero en el cual brindamos apoyo escolar, la merienda y la huerta orgánica como decíamos estamos trabajando en un proyecto mancomunado en donde se quiere lograr un gobierno municipal que le brinde las respuestas fáciles y sencillas a la necesidad de los vecinos el proyecto de gobierno de Gustavo es un proyecto de un gobierno amplio y participativo profundamente humanista donde la justicia social prevalezca y donde haya inclusión social especialmente los sectores más necesitados es por eso que le pedimos a todos que nos acompañen que acompañen este proyecto este es el momento ahora es donde tenemos que participar todos en pos de un gobierno municipal para que el próximo 10 de noviembre las urnas declamen como ganador y próximo intendente a Gustavo Benérez gracias por arrimarse y escucharnos bueno me presento soy Martín Emilio por el que no me conoce familia de comerciantes bueno somos familia de comerciantes de toda la vida de este sector tengo mis hijos viviendo acá en el sur mis viejos y tengo negocios de este lado por esa calle paso todos los días sé cuando está inundada sé los pozos que hay así que más o menos conozco ando vendiendo y entro a 10 o 15 negocios por día así que más o menos escucho a la gente y conozco las problemáticas de este sector mi viejo me dio unos valores bastante importantes que es pelear por los vecinos siempre ha estado relacionada mi familia con los centros vecinares ayudar para la gente del sur en el caso de con toda esta gente que estamos acá tratar de el sur, el norte, el fuerte y la cubra que tengan todas las prioridades igual que otras personas del centro este equipo se compromete a que el centro vecinal gole a tener la participación y tenga el lugar que tiene que tener siempre que sea un brazo de la municipalidad que sea una célula que trabaje en el conjunto y lograr sobre todo el nexo ese que no tiene con la municipalidad que tenga llegada la municipalidad al centro vecinal ya sea con el deporte con la cultura y que sea gratuito y tener este sentido en este caso por último les voy a hablar como ciudadano porque este es un gran grupo uno por ahí pone la cara pero hay mucha gente trabajando atrás y quiero hablar de estas dos personas a María José la conozco hace de chicos la conocemos hace mucho la admiro mucho a las personas que son maestras que enseñan el día a día y sé la clase de persona que es así que hay que empoderla porque es una persona que es una persona que es una persona que es una persona que es una persona y esta persona la conozco hace muchos años y es una persona que te habla con una persona en el Sanade en el barrio IPB en el Andra hace años que camina lo escucha todos lo escucha todo de verdad y por ahí no se saquen en una foto no hace dos meses que está sacándose selfie para que lo vean las personas nada este habla con las personas de verdad entonces por eso pido que los atores atores en este grupo este grupo de personas la verdad que nosotros nunca fuimos los políticos en mi familia los comprometimos porque son unas personas que valen la pena y tienen los objetivos claros así que ojalá que nos ayuden y nos voten para el día de la audiencia hola buenas noches me llamo Milagros soy una soy integrante de Juventud Activa Gustavo apostó a los jóvenes el año pasado en marzo comenzamos con reuniones las cuales se manifestaron demandas y los jóvenes pudieron hablar expresarse Gustavo los escuchó a cada uno y en base a eso se elevaron propuestas activar el Consejo de la Juventud mejorar el acceso a la educación a los deportes que sean gratuitos en cada barrio yo vivo acá a unas cuadras creo que algo que necesita Arrogollito es que los barrios tengan tanto la cultura como el deporte gratis Gustavo no se acordó de los jóvenes tres meses antes de la campaña se acordó el año pasado y siempre aportó a los jóvenes le agradezco muchísimo porque algo fundamental él nos dejó trabajar con libertad desde el primer día le expresamos nuestros pensamientos nuestros proyectos y él nos dijo sigan para adelante y es algo que le agradezco mucho gracias a María José también que nos apoya y quiero animarlos a todos los jóvenes que se sumen a este espacio que se expresen libremente que acá Gustavo siempre los va a tener en cuenta los va a escuchar y con respecto acá creo que cada uno de mis compañeros representantes de los 23 grupos que conforman este gran proyecto es invitarlo este viernes 25 de octubre a una conferencia en el salón de bomberos voluntarios en el cual se va a abordar el tema a las 21 horas perdón se va a abordar el tema de adicciones el doctor Hugo Concio va a estar a cargo se va a abordar porque llegamos a las adicciones creo que es algo importante que nos involucra a todos ya que creo que es algo que como barrios nos toca muy de cerca estaría bueno que aquellas madres que tengan sus hijos adolescentes para la prevención también y otra cosa que quiero para finalizar es que Gustavo cuando le presentamos el proyecto cuando ya sea el día del niño el merendero otras cosas él nos dijo sigan para adelante aquí están presentes las personas que lo dieron el lugar al merendero y como juventud activa estamos muy agradecidos y bueno solamente recordar y solo recordar que las propuestas están en las redes sociales queremos la ampliación y la reubicación de la casa del estudiante en Córdoba queremos también escuchar a los jóvenes en base a la fiesta de la primavera y todas estas propuestas que se elevaron es un poco para abrir el abanico a oportunidades a posibilidades e inclusión solo realmente le quiero recordar la conferencia y muchísimas gracias ellos hace más de un año que están trabajando 23 equipos de trabajo que conforman más de 25 personas cada grupo y no tiene que ser la cantidad de clientes que se puede trabajar en la ciudad yo se lo voy a mencionar por si ustedes no lo saben todavía está el grupo de discapacidad el grupo de cultura familia y adicciones desarrollo social desarrollo urbano obras y servicios públicos deporte salud salud mental movilidad y seguridad ciudadana desarrollo económico tercera edad ambiente emprendimientos juventud activa mujeres activas defensa civil equidad de género derechos humanos y polos de la mujer niñez y familia proyectos y nuevas políticas de gestión relaciones institucionales son los 23 equipos de trabajo que están trabajando junto a María José Luis Cabo para todos los estudios para traer todo lo que ustedes necesitan para que Arroyito sea el ciudadano que todos son lados aplaudimos a esta gente más fuerte por favor aplausos y hablando de estos equipos yo ahora voy a invitar el infante de las dos juntas ¿verdad? ¿Dios Mela? ¿Sí? las vamos a recibir con un fuerte aplauso a María José Luis Cabo Buenas noches a todos me voy a presentar mi nombre es María Esther Frontera yo calculo que la mitad de los habitantes de este barrio me conocen porque hace de los cinco años que vivo en el barrio famoso llamado Los Pitufos estuve hasta los 20 años viviendo ahí y ahora que ya tengo mi familia conformada elegí seguir viviendo en el sector sur y vivo a tres cuadros de aquí aplausos como el sector sur se ha extendido tanto cada vez más y vamos a tener la gracia de que tengamos la autopista atrás nuestro vemos vemos también que hay muchos problemas que no se solucionan que siguen las mismas problemáticas de años y años y años la posta sur la posta sanitaria aguas hervidas la recolección de residuos las calles de tierra y como les soy sincera y voy a salir un poco de lo políticamente permitido como ciudadana como representante que me siento de mi barrio de la zona sur quiero y sé que Gustavo va a lograr que el sur sea y se refloje igual que la zona centro yo formo parte del equipo de emprendedoras las emprendedoras somos un grupo de personas que necesitamos la contención y la ayuda del municipio para lograr tratar de tener una voz y una ayuda para poder salir y ayudar a nuestras familias hay gente que se ha quedado sin trabajo pero hay mujeres que saben tejer hay modistas hay peluqueras los comerciantes familiares que hay un montón de familias que tienen su sustento a través de su negocio Gustavo nos llamó nos escuchó él recibió la propuesta que nosotros teníamos el grupo de emprendedores de Liliana Vergara Lili Juárez Gaby Díaz hay un montón de mujeres y queremos fomentar el trabajo que rollito explote el trabajo de los comerciantes que se abra una escuela de oficios para que esa persona que no tenga empleo pueda con capacitaciones tener una rápida salida laboral sé que Gustavo nos va a ayudar él nos va a sacar del pozo estamos estamos inversos ahora mucha gente que ha quedado sin trabajo él nos va a ayudar así que por favor les pido a todos los vecinos del sector que apoyen la fórmula de Gustavo y María José el que viene 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 con sus hijos y su hija la fórmula Alejandra Parrucci hola muy buenas noches a todos muchas gracias por venir mi nombre es Alejandra Parrucci soy profe de educación física y he elegido a Rollito para vivir y a futuro construir mi familia y es una apuesta y es un proyecto personal y en esta cuestión de apostar a una ciudad nueva tuve la posibilidad de rodearme con gente que me escuchó y me dejó participar en un grupo de trabajo que es la plataforma de deportes y la verdad que en ese grupo de trabajo conocí a mucha gente con ganas de producir cambios y ahí y la verdad que cuando los tuve a escuchar a todas estas personas que saben muchísimo porque han vivido el día a día en la ciudad deportistas gente de acá del Nicolás Batalla profes de educación física entrenadores gente que practica actividad física de manera constante me di cuenta de que quería participar y pertenecer de ese grupo y ahí lo conocí a Gustavo y tuve la posibilidad de hablar con él y pude hablar con María José y nos dieron ese espacio y esa libertad para trabajar para trabajar y para proponer ideas para mejorar la ciudad de Rollito hablando específicamente de lo que es de la parte de deportes con nuestra plataforma de trabajo nos dimos cuenta de que había una problemática muy grande que era que no todo el mundo podía acceder a la práctica del deporte y de la actividad física por el costo que tenía entonces nos dimos cuenta que había muchos chicos que no podían hacer actividad física que había jóvenes que por ahí estaban eligiendo otros caminos en vez de estar en el camino de hacer actividad física de estar con sus compañeros de estar en la escuela de gente como las personas con discapacidad y adultos mayores que no tenían ninguna propuesta para que desde de la actividad física se le prestara atención entonces desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a trabajar muchísimo y una de las cosas más importantes que van a escucharnos hablar durante todas nuestras propuestas es poder que todo el mundo tenga acceso en el caso del deporte que el deporte sea gratuito gratuito para todo el mundo y esto no se podría lograr si no tenemos comunicación directa con los clubes con los centros de vecinales con toda la gente de este barrio que podemos escucharlos y saber qué les está pasando entonces nuestra apuesta es muy grande es poder ser un nexo como decían hace un rato entre el municipio y los diferentes centros donde se practica actividad física para ir cerrando con lo que es el tema de las propuestas otra cuestión muy importante que nos preocupó es la refuncionalización de lo que es las actividades que se proponen en el polideportivo pero no solamente en el polideportivo sino cómo poder llegar a la gente que no puede acceder hasta el poli entonces pensamos bueno a ver nuestro nexo principal son los centros vecinales y ahí es donde el municipio tiene que colaborar y tiene que refortalecer y tiene que mejorar los vínculos con los centros vecinales y cómo logramos todas estas ideas porque todas estas ideas solamente pueden quedar en ideas pero hay que llevarlas a cabo y ahí es donde María José y Gustavo nos han dado la posibilidad nos han enseñado nosotros nosotros estamos listos para gestionar estamos listos para organizar y estamos listos para que el 10 de noviembre digan que han elegido a todo el grupo de trabajo de María José y de Gustavo así que para finalizar agradecerles por estar acá por escucharnos y esperamos que el 10 de noviembre podamos empezar a gestionar y organizar toda la ciudad que estamos pensando nos han dado y nos han dado a día a día y nos han dado a día a día a día